Vuestro lado no os valore, ¿vale? No lo permitáis. La que no os valore, bueno, con retirarnos y seguir nuestro camino es mejor, porque la persona que esté en nuestro lado nos tiene que valorar todos los días, ¿sí o no? Y nos tiene que admirar y nos tiene que decir todo lo que valemos y apoyarnos y creer en nosotros, yo qué sé. Y no tenemos que esperar a perder las cosas para valorarlas, hay que valorarlas antes. En fin, yo lo hice y me funcionó. ¡Positividad! ¡Positividad! Yo soy quien soy loco que sabe que el amor lo cura todo Y se descubra que yo también cuando te miro a los ojos Existe un lenguaje universal, sintiéndose el bien de la gente Y tú y yo no paramos de charlar sin que una palabra suene ¡Positividad! 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 ¡Siempre!